Hola muy buenas, estoy totalmente convencido de que alguna vez o te han dicho cuando eras pequeñito o que has dicho ahora que eres grande aquello de Nene, no te metas en la piscina hasta que pasen dos horas de acá, es conmigo que te va a dar un corte de digestión ¿Vale? Entonces, esto que nos hemos escuchado todos desde chiquitillos que hemos querido siempre, que es verdad Pero yo me pregunto, ¿será esto del corte de digestión un mito? Entonces, te doy las claves en el videotutorial para que a partir de ahora, antes de decirlo, pues te lo pienses dos veces Bueno, pues empezaré por el final El corte de digestión no existe como tal, ¿no? Si nos ponemos finamente hablando, la forma en la que se debería de llamar sería un síncope de hidrocusión Y bueno, este síncope, la verdad que se produce independientemente del proceso de digestión, ¿no? Por lo que yo creo que ya es hora de ir quitándole el protagonismo que en verdad la digestión pues no tiene del todo, ¿no? Bueno, el famoso corte de digestión, lo que en verdad, lo que en realidad es no Es una cosa que se llama shock termodiferencial Y como el nombre dice, aunque este nombre parece muy raro Lo que se produce es, o cuando se produce, es por los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Esto hace calentar bruscamente nuestra piel, que en verano coja tantas temperaturas Y nuestras vías respiratorias superiores con el agua fría Pues se produzca un colapso y nuestro cuerpo, nuestro organismo se venga abajo, ¿no? Y es que este cambio brusco de temperatura lo que hace es que se produzcan una serie de reacciones en el interior de nuestro organismo, ¿no? Como por ejemplo sería el reflejo de inhibición de la respiración y el de la circulación Que a fin de cuentas lo que hace es que se pueda llegar a sobrecargar el corazón E incluso en los casos más bruscos o en casos extremos o en población de riesgo Se puede producir incluso una parada cardiorrespiratoria Así que, bueno, el corte de digestión, que parece una tontería, puede tener sus consecuencias Y es que lo que ocurre con este cambio de temperatura repentino, ¿no? Es que se produce una reacción cardiovascular, ¿no? Que hace que disminuya la frecuencia de nuestro corazón, la frecuencia cardíaca Y esto puede hacer, pues, los síntomas típicos de lo que vulgarmente o coloquialmente se ha conocido como el corte de digestión Las náuseas, los vómitos, el mareo, la pérdida de conocimiento Yo creo que, por eso, ¿no? Al bajar con este síncope y demás Al producirse los vómitos la gente asocia que es que se ha cortado la digestión Y que por eso vomitamos Yo ahora te quiero preguntar, ¿qué es más peligroso? Es peligroso, comerte una ensalada en verano y bañarte después de comerte la ensalada O tirarte una hora corriendo, en verano también, a 35 grados a la sombra Llegar corriendo a tu casa o al campo, quitarte la camiseta y tirarte de cabeza a la piscina Yo creo que siempre, si habíamos escuchado a nuestras madres y a nuestras abuelas Hubiéramos elegido la primera opción, ¿no? Oye, no se puede comer la ensalada y justo después de comer meterte en el agua Pero, como hemos dicho, estábamos equivocados, ¿no? Ya que el riesgo del corte de digestión es mucho más probable por la segunda opción Con la de que vienes corriendo, de altas temperaturas y de buenas primeras ¡Bum! Te sumerges, te zambulla en el agua sin previo aviso De cara a evitar que se produzca este corte de digestión Tenemos que saber, por lo tanto, qué factores predisponen a su aparición Por un lado, yo creo que es la temperatura del agua, que esté muy fría, por debajo de 18 grados También la exposición en larga al sol antes de bañarnos El aumento de temperatura corporal, que puede estar originado por diferentes circunstancias Por un lado, pues, que fuera mucho calor Por trabajos, por esfuerzos físicos Por, ya te digo, por temperatura ambiental elevada También por hacer ejercicios físicos violentos, que no exijan gran sudoración También personas que toman ciertos fármacos, como los psiquiátricos O gente que tiene traumatismos previos a la entrada del agua Por ejemplo, si nos tiramos desde mucha altura y podemos caer directamente sobre el vientre Se puede predisponer a que se produzca esta pérdida brusca de conocimiento Y el paro cardíaco por inhibición nerviosa Y también, claro está, pues, las digestiones pesadas Si, antes de bañarnos, nos metemos en un plato de fabada o un puchero Esto va a obligar a que nuestro estómago vaya mucho más lento Necesite más oxígeno Y el oxígeno lo que hace es, lo busca a través de la sangre Entonces, para digerir estas comidas muy copiosas, muy pesadas Lo que hace es que la circulación llega sobre todo aquí a nuestro estómago Y puede cerrar el grifo a otros niveles, ¿no? Como por ejemplo el cerebro, ¿no? Entonces esto explicaría que, por ejemplo, en verano Si comemos una comida muy pesada Pues luego tengamos una morriña Una siesta que nos deje tumbados Pero es porque el oxígeno lo está cogiendo nuestro cuerpo de la sangre Y la sangre está centrada en digerir esas comidas tan pesadas Y bueno, la verdad que yo creo que es clave, ¿no? Identificar los síntomas del corte de digestión Porque como he dicho, a veces se puede complicar E ir a situaciones más graves, ¿no? Si te sientes con calambre Si te sientes como que la piel se pone de gallina Como que te encuentras mareado o dormilado O con vómito O te encuentras mareado o te encuentras inestable Debes de salir del agua lo antes posible Ponerte en un lugar en el que no hagas excesivo calor Para que tu cuerpo se vaya regulando, ¿no? Y bueno, la verdad yo creo que conviene decir una cosa Y yo creo que a modo final, como hemos dicho El corte de digestión no es por comer Estás haciendo la digestión Y bañarte de repente la digestión Tarda más o menos 4 horas Entonces, si nos ponemos puristas No son las 2 horas que nos decían Que parecían que a las 2 horas, a los 120 minutos Se abrían, se cerraban las compuertas de nuestro aparato digestivo Y te podías meter en agua sin problema Lo que tenemos que hacer después de comer Nos podemos bañar La respuesta es sí Otra cosa es que estemos comiendo directamente bajo el sol Que haga 40 y tantos grados Y que nos tiramos corriendo al agua Lo que vamos a hacer después de comer Y no solo después de comer Sino cuando los días están muy caluros Es meternos poco a poco Mojarnos un poquito la nuca Mojarnos un poquito el abdomen E ir entrando poco a poco Sumergiéndonos Y evitar tirarnos de repente Hacer los cambios bruscos Para que le demos tiempo a nuestro organismo A organizarse A acostumbrarse Y aclimatarse a este cambio de temperatura brusco Que con estos calores del verano Pues la verdad es inevitable Que nos pongamos Y que necesitamos refrescos Y ya está Aquí era el video tutorial En el que quería desterrar Otro nuevo mito en salud Que la verdad es que como estáis viendo En mi canal de Youtube Hay muchísimos mitos Y yo me he propuesto Como un cazador de mitos Y los derribando es poco a poco Quiero agradecerte Muchísimas gracias Que hayas visto este video tutorial Y como siempre digo Si aún no lo has hecho No sé a qué estás esperando Te puedes suscribir aquí Al loguito de Youtube O aún mejor todavía Si ya te has suscrito Pero quieres estar al tanto De todos los videos que publico Dale a la campanita Para que cuando suba un video como este Te llegue y esté al día Y nada Ya somos más de 3200 suscriptores Muchísimas gracias Como dije Cuando seamos 4000 Voy a soltar entre todos vosotros Unas cuantas consultas De medicina online Que es lo que hago Este es el canal de Youtube Médico de cabecera online Donde compartir salud A regalar vida Así que nada A compartir este video tutorial Y a seguir dando vida Y que tengáis un buen verano Y un verano seguro Y refrescante